El Centro Cultural Julio Barbosa busca conformar un nuevo grupo de teatro. Vamos a ver de qué se trata. Arturo Sepúlveda Galindo, instructor de teatro en el Centro Cultural Julio Barbosa, dio a conocer que se están buscando perfiles que se interesen en la actuación. Para conformar lo que se pretende, sea un grupo de teatro en el municipio. La convocatoria está abierta a público en general y agregó el tutor, no hay edad para registrarse. Aparte de la Casa de la Cultura, hacemos los talleres. Ahorita estamos tratando de hacer más que un taller, un grupo de teatro para que la gente de Tamazula participe. Aquí en Tamazula hay mucho talento, pero no se animan a participar. Y ahorita lo que quiero hacer es un grupo grande porque veo que vienen otros municipios o vienen otros y ellos aprovechan más las instalaciones que tenemos nosotros. No estoy en contra de que vengan, al contrario. Si ellos vienen, nosotros también presentar para estar a la parte. Y ahorita se ve con tristeza que pones a ver aquí en Tamazula no hay grupo de teatro. Administración pasada trabajé y me costó mucho trabajo mantener un grupo de cinco o seis muchachos. Pues ahora lo que quiero es hacer un grupo con bastante gente. Es triste ver en las calles que los muchachos nomás están ahí con sus sidepads, con sus videojuegos. Cuando tiene mucho talento lo estamos desaprovechando, pero es para cualquier delante. Pueden acudir ahí a la Casa de la Cultura o me pueden contactar a mí por medio de Facebook o aquí en la escuela, en el secundario. Contaba con un grupo, digo, de cuatro o cinco muchachos. Más que nada mujeres. Voy a arrancar de cero. Teníamos pensado hacer actividades donde los muchachos aprendan las habilidades. Eso sería más o menos lo sábado. Ya con los que tienen noción de que les gusta y quieran participar, nos vamos a invocar a ensayar puras obras los viernes. Para edición 21, Jesús Vázquez. Mire, la espera valió la pena. Tengo en mis manos una valiosa joya, que es el libro de la Virgen del Sagrario, que se titula Amorosa Protección para Tamazula y sus Contornos desde 1787, que es un libro hecho por la mayordomía de las fiestas del Sagrario 2012, en donde se ve el agradecimiento. Tenemos un pequeño problema técnico, pero a continuación vamos a tener más información. Gracias. Gracias. La pena que ahora sí el libro de las fiestas de la Virgen del Sagrario 2012, que se titula Amorosa Protección para Tamazula y sus Contornos desde 1787, en este libro podemos ver un agradecimiento por el señor cura Héctor Bernardo Arrezola, también podemos ver también un mensaje de la mayordomía 2012. Y en él podemos tener muchísimas cosas, también todo el programa, todo el novenario de la Virgen del Sagrario, con los días especiales, por supuesto los donantes que fueron muy importantes para estas fiestas 2012. Y también una cosa que en lo particular me gustó mucho fue los milagros, los milagros de 19 tamazulenses que les otorgó la Virgen del Sagrario con sus peticiones. La verdad es un libro lleno de información, muy muy bonito para que lo puedan, cualquier información o si lo quiere adquirir vaya directamente a la notaria parroquial. Y con más información, hablando de otras fiestas, fíjese que concluyó las fiestas de Zapotlán el Grande con una concurrida y vistosa muestra de carros alegóricos, además del trono confeccionado de manera especial para aportar a la Sagrada Familia de San José, la Virgen y por supuesto al Niño Jesús. ¡Viva el señor José! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de San José! ¡Viva! ¡Viva el inicio a Jesús! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de San José! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los tiradores! ¡Viva el señor San José! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva el niño Jesús! ¡Un aplauso para la Sagrada Familia! ¡Listo, señores! ¡Listo, señores! ¡Listo, señores! Les voy a mostrar a continuación la tabla de resultados de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Sagrado 2012. En él se están impresos los ingresos y los egresos, que dice ingresos de venta de boletos por 1.337.450 pesos, ingresos de donativos por 401.100 pesos, ingresos propios por 44.215 pesos, ingresos reíntregos por 29.400 pesos. Quedan un total de 1.812.165 pesos. Los egresos también vienen aquí impresos de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Virgen del Sagrado 2012. Fue por 1.710.474 pesos. Abajo podemos ver en la tabla el donativo realizado a Nuestra Parroquia en efectivo por 101.691 pesos. Y también podemos ver los bienes a la comunidad, entre ellos donación de arreglo del templo, donación de dos imágenes de la Virgen del Sagrado, también vemos ahí las cantidades, la donación de una casa por un millón de pesos, la donación de cuatro imágenes de la Virgen del Sagrado por 12.000 pesos. También vemos radios en alcance de tres semillas, que también tuvo un costo de 1.700. Ahí podemos ver todas las cifras. Y la mayordomía agradece a toda la comunidad de Tamazula por su valioso apoyo para la realización de estas sencillas pero fervorosas fiestas 2012 dedicadas a Nuestra Señora la Santísima Virgen del Sagrario. Agradece por supuesto el presidente, el doctor Federico Daniel Garza García, también la licenciada María de Jesús Ochoa Ortiz y también Patricia Pérez Lozoya, que fue la tesorera. Y continuando con más información y cambiando radicalmente de tema, la Secretaría de Economía impartió curso de capacitación del programa Super Canasto a personas propietarias de tiendas de abarrotes aquí en Tamazula. El director de promoción económica Jesús Venegas Méndez, en coordinación con la Secretaría de Economía, ofreció un curso de capacitación a personas propietarias de tiendas de abarrotes que accedieron a recibir apoyo financiero para la modernización de su establecimiento. El mercadeo de la tienda, la comunicación hacia el cliente, crecimiento y operación de la tienda y la calidad del servicio fueron solo algunos de los puntos que se expusieron durante el curso. Jesús Venegas, director de promoción económica, dijo que en dicho programa, además de cambiar la imagen de la tienda del municipio, se facilitará el cobro a los clientes con tarjeta de crédito y débito. Fíjense que inicia la campaña de vacunación para que aproveche y contra la influenza toda la población, afirma la enfermera. La enfermera María Elena Fermín informó que estará aplicándose a toda la población y más o menos en cerca de 2 millones pretenden aplicar 2.948 dosis. Con la meta de aplicar en todo el municipio de Tamazula 2.947 dosis aproximadamente, arrancó en el Instituto Mexicano del Seguro Social y Hospitales la campaña de vacunación contra la influenza estacional, la cual estarán aplicando a todos los niños desde los 6 meses de edad hasta los adultos mayores de 60 años, así como a la población en general. Tenemos un total de 2.947 aproximadamente, la vamos a aplicar a todos los niños a partir de los 6 meses de edad hasta los 59 meses de edad. Igual la tenemos en adultos mayores de 50 años, adultos mayores de 60 y la población en general. Para que acudan aquí al hospital con su cartilla de vacunación o en el seguro social también se va a estar aplicando, estamos aplicando en guarderías, en kinder, se está avisando para que por favor todas las mamás entreguen la cartilla a los niños o al maestro para revisarla y aplicarla misma. La enfermera Marilena Fermín Gaspar mencionó que esta campaña inicia a partir de la temporada invernal, que es cuando las temperaturas descienden y afectan más a la población. Para concluir con su aplicación en el mes de enero próximo, si todavía se cuenta con el recurso. La campaña de vacunación para la influenza inicia a partir de la temporada invernal, que lo venimos marcando de octubre, noviembre, diciembre y iniciando enero si aún tenemos el recurso. El objetivo de aplicar la vacuna durante los meses de octubre a enero es generar los anticuerpos suficientes y así potenciar la efectividad de la vacuna para que una vez que el clima frío llegue, el organismo genere los anticuerpos necesarios para combatir el virus. También mencionó que esta vacuna para los niños menores de 3 años cuenta con dos dosis, además de señalar que es muy importante contar con la cartilla de vacunación para llevar un mejor control de estas. Para los niños menores de 3 años tenemos dos dosis, siempre y cuando no se haya aplicado ninguna. Si ya tenemos niños con dos dosis anteriores de los años pasados, solo se aplicará una como refuerzo. Es muy importante que siempre cuenten con su cartilla de vacunación, principalmente para eso, para no volver a repetir las dosis que ya tiene el niño y así nada más reforzamos. Por último, dijo que la vacuna estará disponible en todas las unidades de medicina familiar y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social Jalisco hasta el mes de enero próximo. Sí, hasta enero los esperamos para que no se los olvide traer su cartilla. Informó desde el Hospital Civil El Saber Inicidías para edición 21. Llenos de información de salud, una de cada tres mujeres presenta osteoporosis en edad adulta debido principalmente a cuestiones hormonales. El traumatólogo Dr. Rafael Chávez Cuevas indicó que la osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la disminución de algunos minerales en el hueso. También refirió que la enfermedad se presenta tanto en hombres como en mujeres. Sí, mira, la osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la deficiencia de algunos minerales en el hueso que finalmente te provoca un hueso débil o un hueso poroso, como su nombre lo indica, y que esto te propone o te predispone más bien a algún tipo de fractura. La enfermedad generalmente son fracturas de cadera, de la muñeca y de la columna vertebral. También es conocida como enfermedad silenciosa, debido a que no da síntomas, o sea, no te das cuenta que tú tienes la enfermedad. Simplemente de un momento a otro sientes un tronido y eso implica que se te fractura un hueso. Esto es más común en mujeres, pero se puede presentar también en hombres, ya que en mujeres de mayores de 50 años, pues la encuentras más o menos en un promedio de una de cada tres. Y en hombres se presenta en una de cada diez, pero sigue siendo una enfermedad predominante de mujeres. De igual manera dio a conocer la evolución de la enfermedad e informó que la principal causa de la enfermedad no es la falta de ingesta de calcio, sino la cuestión hormonal, tanto en el caso de los hombres como también el de las mujeres. Realmente esa es la evolución de la enfermedad. Como nosotros vemos en el hueso de abajo, este es un hueso normal, es un hueso que tiene una densidad o una resistencia normal para soportar las cargas que normalmente hacemos. Entonces, como tú vas viendo en la evolución, el hueso se va haciendo cada vez más débil, más frágil y se van haciendo poros entre él, podría decirse como espacios, que eso implica la osteoporosis. Finalmente te lleva a un aplastamiento parcial y esto es la evolución final de la osteoporosis. Es una fractura patológica de la columna y esto pudo haber sido nada más porque la señora se agachó o se sentó o simplemente estaba parada y escuchó un tronido. Esto implica que el hueso se aplastó porque ya estaba tan débil su estructura que ocurrió una fractura. Es necesario, es algo indispensable, tener suficiente dieta de calcio y sobre todo también evitar algunos alimentos que evitan que se absorba el calcio. Pero en la mujer posmenopáusica no es tanto el problema la ingesta de calcio, sino que más bien es la cuestión hormonal la que les perjudica. ¿Por qué? Porque en la menopausia ya sea por edad o por una cirugía que le quitaron la matriz y los ovarios, en estos casos el estrógeno que es la hormona principal de la mujer y en el caso de los hombres la testosterona, en el caso de la andropausia, son los que estimulan al crecimiento del hueso, a la remodelación, que siga apareciendo esto normal. Entonces cuando no existen esas hormonas, lo que pasa es que el calcio aunque esté, no se puede aprovechar lo suficiente en los huesos. Y si no hay una estimulación para que se produzca el hueso, de nada sirve. Hay mujeres que tienen el calcio hasta de más, que es la hipercalcemia, y de todas maneras tienen osteoporosis. Conmemorando el Día Mundial de la Osteoporosis que se festejó el pasado 20 de octubre, el doctor Rafael Chávez Cuevas explicó los factores primordiales para cuidar el sistema óseo y cuáles son las cosas que se deben evitar para tener unos huesos sanos y fuertes. Son muchos factores, independientemente del calcio. También es una buena alimentación, el ejercicio es importante, evitar el sedentarismo. El sol es muy indispensable porque el sol transforma la vitamina D y hace que el calcio se absorba. Evitar cierto tipo de alimentos, como decíamos, el café, la grasa. Evitar el consumo de los fosfatos, como por ejemplo la salchicha, los embutidos. La buena alimentación en cuanto a productos que contienen calcio, por ejemplo los lácteos, los granos, las frutas secas, básicamente todas tienen calcio. Hay un animalito que yo le tengo mucha confianza porque es el animal que más tiene calcio, son los conocidos charales. Igual que la sardina, son cantidades grandes de calcio y que se les recomienda mejor consumirlo en la dieta que consumirlo a través de un medicamento. ¿Sabe usted que el desgaste de hueso detectado a tiempo puede evitar los tuperoses y también puede evitar otras enfermedades del sistema óseo? El cuerpo humano tiene una compleja estructura formada por varios sistemas funcionales. Sostenidos o protegidos por un armazón dura compuesta de más de 200 huesos, un centenar de articulaciones y más de 650 músculos, todos estos actuando coordinadamente. Debido a los huesos y músculos, el cuerpo humano mantiene su postura, puede desplazarse y realizar múltiples acciones. El conjunto de huesos y cartílagos forman el esqueleto, por lo cual es sumamente importante cuidarlo. El doctor Rafael Chávez Cuevas nos habló a qué edad es conveniente realizarse una densitometría ósea, así como a qué edad es necesario comenzar a ingerir suplementos alimenticios para evitar el desgaste de huesos. Los suplementos de calcio son necesarios a partir de la menopausia o cuando empiezan con los trastornos que le llamamos premenopáusicos, que es decir cuando la mujer empieza con alteraciones del periodo, que hay veces que lo presenta, hay veces que no lo presenta, puede durar un año, pueden durar dos años, pero la menopausia declarada es cuando ya definitivamente ya no arreglaron por más de un año. Entonces todo el periodo antes de esto es cuando se les recomienda que empiecen a consumir sobre todo las dietas ricas en calcio y si es necesario algún medicamento, como te decía todo depende del estudio de la densitometría, que es la que te indica qué tan fuerte o qué tan débil está tu hueso y qué tan necesario o no es el calcio para esa persona. No para todos es igual. Como te decía hay personas que tienen calcio de más y lo están consumiendo y el calcio es hasta perjudicial si es que no se necesita. Incluso por ahí hay unos estudios que lo relacionan con infartos del corazón o con bloqueos renales incluso, si no es necesario. Entonces consumirlo así nada más como por decir ya estoy grande y voy a tomar calcio, tampoco es tan aconsejable. Es necesario ver si lo necesitas. También informó que si el desgaste de huesos es detectado a tiempo, se puede revertir muchas enfermedades del sistema óseo. Sí, la osteoporosis cuando se detecta a tiempo que es la parte que le llamamos osteopenia, que es que el hueso empieza a tener deficiencia del mineral, es cuando se puede hacer más, es cuando podemos estimular el crecimiento óseo. Incluso ahorita ya hay medicamentos muy avanzados estimulando el crecimiento del hueso y que incluso para mujeres que están en la etapa previa, así como en la etapa posterior, ya cuando tienen una fractura, estos medicamentos les generan el hueso como no tienes idea. Realmente se los producen de nuevo. Entonces, ¿de qué hay cura? Si le hay cura siempre y cuando la prevención sea lo primero. Lo que pasa es que muchas veces la mujer, pues es, bueno, en general todos son muy decidiosos en cuanto a la atención médica y muchas veces nos dejamos pasar las cosas y pasar las cosas y ya llegamos a la edad en que tenemos la menopausia y ya vienen los problemas. Lo aconsejable sería que a una edad temprana, desde los 40, 45, comenzáramos con la prevención. Que en este caso prevención primaria, antes de tener la osteoporosis. Pero ¿de qué hay cura? La hay. Vamos a ir a un corte comercial, pero tenemos más información. Siga con nosotros.